May I go to the bathroom, please? Sorry, sorry. ¿Qué pasa, tichero? Se le acabó la batería a la computadora. Ok. Aquí se los voy a poner otra vez. Lo que van a notar acá es que aquí la S no es tan pronunciada. Es más como un z, como un casi que es un vidito. Aquí es más pronunciada. Y aquí casi suena como y, se los voy a poner otra vez. Perdón, vamos a configurar otra vez. Configurar sound. Page 9, Exercise 4, Pronunciation. Plural S Endings. Part A, Listen and Practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals zzz. Earring, Earrings. Phone, Phones. Book bag, Book bags. Desk, Desks. Laptop, Laptops. Wastebasket, Wastebaskets. S or E-S equals, Is. Pencil case, Pencil cases. Class, Classes. Box, Boxes. Okay, there you have. So, van a decir, ¿y cómo sé cuándo suena así? ¿Cuándo suena del otro modo? Les tenía un documento por acá. Déjenme encontrarlo. Acá está. Pronunciation of S. Ok, en este libro, aquí tiene cuándo suena en Sibland. Cuándo suena voiceless. Y cuándo es voiced. Ok, aquí le dice Sibland Sound or Hissing or Buzzing Sound. Es cuando la, es, es este, el Sibland Sound. ¿Cuándo es así? Cuando las palabras que vamos a mencionar terminan en estas consonantes, suena de esta forma. Cuando dice voiceless, es que cuando usted pronuncia la palabra, sus cuerdas vocales no vibran. Por ejemplo, usted pronuncia Slip, 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 Slips, 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 No vibra, Slips. Ok. Voice is Crabs. Cuando usted pronuncia Crabs, siente vibración acá, Crabs. Entonces, este es Sound. Ok. Y a eso se refieren. Estas son las tres formas de pronunciar la S al final de una palabra en inglés. Y para que escuchen la pronunciación, yo le voy a mandar este documento. Este documento se explica en este video. En este video usted va a escuchar todas estas pronunciaciones y va a ver esta misma imagen. Usted solo se mete a ese enlace y va a escuchar estas tres pronunciaciones. Lo otro que les mencionaba es que no todos los plurales son agregando S o ES, sino que hay unos plurales que se llaman irregulares. ¿Qué significa cuando algo es irregular? Es que no sigue una regla. O sea, lo que hay que hacer con ello es memorizarlo. Aquí les tengo un pictionary. Por ejemplo, ello, man es hombre. Para hacerlo plural no decimos mans, sino que la palabra en plural es man. La misma aquí. Woman. Women. Right? Change, plural. Policeman. Policeman. Vladimir tiene una pregunta. Sí, solo una pregunta. Bueno, consulta. Men's, a ver si yo lo he escuchado que le ponen M-E-N, ¿cómo se llama? Apóstrofe. Como una tilde que va arriba, el apóstrofe, y le agregan S. Ajá, eso es possessive, es un posesivo. Yo lo he visto cuando dice colonia para hombres. Men's colon. Ajá, entonces esa S es posesivo. Quiere decir que la colonia o el perfume es para hombre, de hombre. Ajá, eso es un posesivo. Por eso lleva el apóstrofe. Hola? No, que también en los baños de hombre dicen las palabras. Men's bathroom or restroom. Ajá, para hombre o de hombre. Ajá, eso es posesivo. Ajá, eso es posesivo. Ok, el toot es un diente o una muela es toot. El plural es tit, es dientes, tit. Un pie es foot. Los pies en plural es fit. Uno, foot. Ambos, fit. Lo mismo pasa con este, el mouse. El plural es singular para ser plural es mice. Mice. Y esta también es muy común, child. Child es niño. Si queremos decir en plural niños es children. Children. Child es singular, plural, children. Ok, la palabra hoja es leaf. Leaf. Plural, leaves. Y así van a ir encontrando las demás. Solo voy a hacer más chiquito para que vean los de abajo. Y se los voy a mandar más tarde para que lo tengan ahí el documento y el, el. Ok, fish. Plural es igual, fish. Singular fish, plural fish. Igual pasa con oveja, sheep. Plural sheep. Ok. Esos son los más comunes de los irregulares y los que más se utilizan. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Vida, ¿cómo se dice en inglés? Life. ¿Y en plural? Lives. Ajá. Ahorita se lo escribo. Ok. Hay una regla, creo que mañana les voy a dar las reglas de cómo se forman los plurales. Porque aquí la palabra que usted me dice es life. Eso es vida. Cuando las palabras terminan en fe, como por ejemplo life. Hay otra que termina en fe, que es cuchillo, knife. Hay otra que termina en fe, que es esposa. Ok. Esa, vidas, sería lives. Se cambia la fe por b-e-s. Cuchillo, knife en plural. Knives. Wife, para decir en plural esposas. Wives. Ok. Y así es como se forman los plurales en inglés. Mañana les voy a traer un documento donde estén las reglas completas. Cuando voy a agregar solo s, cuando e-s y cuando voy a hacer este cambio de fe a b-e-s. Son palabras, estas son las más comunes. Life, knife, wife. No se pierdan la clase de mañana. Acuérdense que estas son para hacer preguntas, para practicar pronunciación y para ampliar el tema de la plataforma, los felicito y agradezco su compañía a esta clase. Los felicito. Pocos faltaron, creo que nada más dos. Y es muy bueno. Es muy bueno. Continúen así y pues van a tener un buen nivel de inglés. Esto es constancia, depende mucho del interés y del empeño que usted le ponga. Ok. Any questions, cualquier cosa. Pues pueden escribir y ahí estamos para ayudar. Ok. Thank you. And I hope you sleep well. Si ya se van a dormir, que descansen. Sleep well. Thank you. Y si van a cenar, enjoy your dinner. Disfrute su cena. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.